¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos al canal y preparados para este vídeo Pues bien, hoy ya tocaba vídeo de investigación y como no, me he ido con un amigo que me ha llevado a un lugar, a una casa que por la información que hemos podido coger la construyeron en un principio para ser un ayuntamiento quedó abandonado, pasó a ser un convento de monjas el cual con el tiempo también quedó abandonado y como último, se hizo una granja y no podía dejar este lugar sin ir a visitarlo así que voy a ir poniendo todos los trozos que tengo grabados y explicando también todos los fallos que me dio la cámara y sin más preámbulos, vamos ya con el vídeo Bueno gente, estoy muy contento de estar en el canal hoy de Alex y soy un colega suyo yo a este hombre que sostiene la cámara lo hago mucho pero nada, que le he hablado de una propiedad que es extremadamente enorme y el pibe va a hacer lo suyo, yo solo voy a hacer de día y nada, igual me fumo 20 pitis porque la voy a palmar igual en esa de allí nos vamos a entrar por la cantidad de basura que hay en esa de allí hay muchísima mierda antes había un montón de periódicos y noticias pero ahora no, no queda nada yo gente aquí venía unas cientos de veces simplemente para contemplar el paisaje no voy a decir que hacía con los colegas ni con la niña esa zona, te voy a contar una anécdota muy graciosa yo y mis colegas pensamos que había una silla de ruedas una silla eléctrica, perdón y resulta que fue, era el aparato de una tienda de peluquería así como anécdota de la luz a ver un momento no, esa zona la tenía para después ¿para después? sí habrá que hacer aquí alguna prueba o algo habrá que hacerla yo no entiendo del mundo pero bueno Alex me está qué cantidad de telarañas aquí me está enseñando digamos pues lo que iba contando ya aquí habré venido unas cien veces más que a contemplar el paisaje hacer cosas que Youtube con mis colegas no me permite decir pero bueno le rompía el culo aquí también hay que explicar que antes había ocupas y no sé pero de un día para otro hicieron y desaparecieron y aquí hay muchísimas pertenencias de ocupas incluso de niños de niños y no solo de los niños sino que también esto por ejemplo no vamos a entrar porque huele a mierda porque aquí literalmente cagaban los 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 opupas pero no si entramos ahí pastel de chocolate gratis uy rico pastel de chocolate muchos muchos pasteles de chocolate aquí te voy a llevar al lugar a uno de los lugares más curiosos de la casa y que más como prueba de Dante que hubo algo que ver lo que yo le he explicado a Alex Gentucilla hay una zona en particular bueno hay bastantes zonas que iremos mostrando que se ve eso es una Game Boy chavales Gentucilla eso es una Game Boy Color yo no la voy a tocar porque igual que han hecho igual no sé que han hecho con la Game Boy igual hay un ectoplasma incluso cajas de pastillas no a ver aquí la verdad aparte de casa malrollera también a partir de las 3 te pegas unas fiestas que flipas y eso parece carcasa de móvil ahí la foto de una niña también no me ha intentado ojo ojo con YouTube a ver música y películas Alex si no te perdona voy a hacer mis necesidades hermano vale vale te dejo te dejo no hermano lo que sí que es paranormal no sé si lo vas a poder sacar en tu vídeo YouTube pero madre mía aquí había venido de puta madre una escobilla cuidao se me ha caído se me ha caído perdona gente es que me ha pegado un bufo de dolor ese impresionante bueno siguiendo con lo que van a ser creo las partes porque hay veces que podemos hablar y luego lo corto así como iba contando no me quiero hacer tampoco como el típico narrador pesado no sé a que Alex me mate porque aquí si me matan nadie se va a enterar pero aquí vamos a pasar a la zona mar una de las zonas que más de la casa perdón pero es que he escuchado un ruido demasiado cerca se escuchan muchas cosas la verdad porque estamos en medio del campo y sí que es cierto que hay bastante naturaleza pero ahora el lugar al que voy a llevar a Alex está muy interesante de ver porque tengo lugares que más indica que esto fue un lugar cristiano porque yo y mis amigos hemos mirado un poco de información y yo también y hay una esta de que fue algo tipo monjas y cura y aquí hay una capilla que la verdad es que a mí y a mis colegas desde siempre nos ha cagado es un pájaro sí pero sin dudas si tuviera que llevarnos a la zona más que te cagas encima de la casa es esta capilla con cabezas por todos un colega mío Juanito que desde aquí le mando un saludo y lo quiere un montón dijo que esto era una capilla yo no sé si es una capilla o no lo que sí que hay es como la cabeza de santos o hay ángeles y tal y esta es la parte de la casa que más mal rollo nos ha dado siempre la verdad es que miría bien y la semana te era abandonado otra vez ahí se puede leer algo no sé si la cámara de Alex no llega a captar pero hay como un momento un momento hay como nombres y otras cosas un momento se para grabación a que este lugar da aqueliche hermano es el lugar que más mal rollo le da a mí y a mis momentos me ha dejado de funcionar bien la cámara ¿en serio? si ¿cómo que te ha dejado de funcionar bien la cámara? lo que oyes de repente si no para la grabación no puedo quitar el zoom pero está cargada si pero que no puedo parar la grabación ya le estoy dando al botón y el tiempo sigue y está con el zoom puesto y le estoy dando para quitar el zoom ¿esto está grabando? si mira el tiempo para a ver no tiene lógica lo que habéis visto ahora porque el zoom no me dejaba quitarlo y la grabación no podía pararla no me hacía caso la cámara en ese sentido cosa de que es raro de que pase porque si tú le das al zoom se acerca la imagen y si lo quitas se aleja ¿no? y más aún si le das al botón de grabar empieza a grabar si no graba y en caso de estar grabando se ha de parar la grabación ya os digo que ninguna investigación ni no investigación en los vídeos que he grabado con esta cámara que estoy grabando ahora nunca me ha dado un fallo como este nunca y aún no le encuentro una explicación lógica racional a lo sucedido con ello buen sitio para hacer equilibrios aquí gente 10.000 likes 10.000 likes ojo te has vuelto loco y hago equilibrismo aquí mismo 10.000 likes te has pasado 10.000 likes y que Alex haga un curso de efectos especiales antes fuera este fuera efectos no 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 lo dejo caer lo dejo caer y 50 y hacemos tour bien hecho de día para que se vea bien en cámara de todo el lugar porque estamos de noche es una pena que desde aquí siendo de noche no se quede bien grabado y que no puedas apreciar toda la voluminosidad de este lugar Alex es que se no tendríamos que venir un día de día con luz por la mañana o por la tarde para poder grabarlo bien este que quede como la zona de ahí es de día la que más te recomiendo de noche especialmente que ahora voy a publicar la foto que he hecho del lugar en insta para quien vea el vídeo así sabrá en qué momento he hecho la foto la foto que me has hecho en pelotas no coño no me quites la ilusión leñe vamos a bajar que no me fío en estas escaleras que hay una caidita buena si te fijas en una cantidad voluminosa no sé si hay espíritus o no pero el recibimiento es brutal hay conguitos por todas partes si si con regalo de chocolate si si hay alguno que se ha puesto esta blanca voy a hacer lo que mejor se me da en la vida que es observar un poco pues ahora si que voy a publicar la foto es que no veo una mierda no sé que me he flasheado yo optaría por ir a usar ya los aparatos aunque haya sido una visita corta porque ya has visto que me ha llevado mi vieja ya que mañana tengo que madrugar ostras no me jodas vamos a dejar aquí la investigación no vamos a usar los aparatos primero te estoy diciendo para buscar pruebas de existencia ahí en la sala esa que me quería llevar al principio los vudús escucha 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 vamos a proponer algo bueno vamos a ver vamos si esto llega a 100 likes nos han dicho de que hay unos muñecos vudú hay muñecos de vudú hay muchas cosas a investigar y la verdad es que hay unas cosas la mar la mar la mar de cagarte encima pero cagarte mares encima bueno vamos a hacer una cosa reventad el video likes y en una segunda parte venimos a buscar todos esos muñecos vudú y a ver si los encontramos a ti que te parece están ahí están ahí al lado realmente en esa ventana por allí subiendo unas escaleras están los vudú me está dando mal rollo subí para allá arriba bueno aquí explico un poco mejor la cosa de que lo que proponemos es que si reventáis mucho a like este video haremos otra visita o aunque sea yo solo iré a ese lugar vale y aparte de grabaros bien por de día la ubicación del lugar vale para que la veáis por dentro que es enorme iremos a una sala en concreto aparte de seguir haciendo rondas por así decirlo por el resto del lugar en donde hay muñecos vudú vale así que reventad a like y a comentarios si queréis el nuevo video la segunda parte sigamos gracias Gracias. Bueno, aunque ya hemos empezado, tenemos el PSV-7. En esa parte de allí detrás, que ahora enfocaré hacia allí, en este lugar investigado, ¿vale? Es la primera experiencia que va a tener con este aparato. Seguro que alucina, porque ya hemos, fuera de cámara, ya lo estamos escuchando un rato. ¿Qué tal? La verdad es que yo ni en mis mejores años de hippie lo acabo de flipar tanto como lo estoy flipando ahora mismo. ¿Has colocado? Bueno, no, 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 Este hombre me ha traído aquí, me ha puesto la grabadora. Yo, ya le dije que tengo un 30%, ahora ha aumentado un poco. ¿Ya has visto que han respondido a lo que yo he preguntado? A ver, todo es verdad, lo he intentado acá. La verdad es que me ha dejado sin palabras, para mí mismo prefiero cambiar la radio esta antes que yo. Bueno, pues ahora empezaremos ya con la prueba del PSV7, así que, bueno, a ver qué dicen, ¿vale? Estaremos nosotros casi seguros que callados y dejando que ellos hablen, que digan lo que tengan que decir en ese sentido. Sí, porque como hable yo, que no hable el Ale, si yo les pregunto hasta no va a ver, podéis preguntar si quieres, si tienes algún tipo de pregunta. Es que yo hago preguntas tipo, llegáis a final de mes. No, 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 yo no sé qué preguntar, por favor. Bueno, pues dejaremos que encendido el PSV7 un rato, será una prueba muy corta, porque se me va el tiempo a mí, sinceramente, y os pido disculpas a todos por ello, por todo aquí. Nada, nada, yo tengo también un FP por las mañanas. Y nada, ahora mismo os dejo con la prueba. Y ahora, me ha vuelto a dar otra vez otro fallo, que aquí lo he parado. Bueno, no es que lo haya parado la grabación, es que me fijé que había puesto la cámara a grabar, ¿vale? Al rato me fijo, y la grabación, o sea, todas las cámaras cuando grabas un vídeo, empieza el contador para saber el tiempo que llevas grabando. Pues cuando yo me fijé, ese tiempo estaba parado, o sea, no se movía el tiempo. Por lo tanto, no se estaba grabando. De ahí la explicación del porqué hay como en esta prueba dos partes. La que presentamos con... ¿Paramos ya o qué? La que presentamos estando ahí sentados con el PSV7 y la otra. Bueno, mira. Una época de la primera. Una época de la mujer que sucede un video. Una época de la de la mujer que sucede un video que ha pasado en el primer lugar. Se habían desplazado en el medio. La otra vez. Una época de la mujer que sucede un video. Y han desplazado, ¿vale? Si me estoy alucinando, me pongo yo esta vez. La ropa se va a ganar. La ropa se va a ganar. Quiero... Te voy a agarrar, ¿eh? ¿Qué estilo? ¿Esta parte que tienes? ¿Se les ha pasado nunca en la descripción de una cámara que ha dado tantos palos como que estábamos aquí? ¡Nunca! Os voy a hacer una pregunta directa. Y quiero que seáis sinceros, por favor, os lo pido. ¿Estáis interviniendo o intercidiendo en la grabación o en la cámara? Yo creo que sí. No os lo quiero decir nada. Es más, esa no es mi intención. Pero... Decidme, por favor, si estáis interfiriendo en la cámara. No hay ninguna... No hay una... No hay una... No hay una... En el lugar... No hay una... Pues hayan Queensland. Por favor, si tú no quito llegar a mi Gang... No se involves comida aquí. No hay una... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Expl it up? ¡Suscríbete! 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 por favor, ¿podréis hacer alguna señal de manifestación de que estáis aquí, aparte de hablar por este dispositivo, por favor, que se mueva algo o cualquier tipo de manifestación, por favor, lo pido. ¿Podréis hacer alguna señal de manifestación? ¿Puedo? ¡Gracias! 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 Yo de momento voy en la... ...concierto de lo que hablamos. ¡Gracias! 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 ¿Os contestamos aquí? ¿Podéis contestar por favor de una manera clara? ¡Gracias! 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 Pero esto son cosas de la admirable... a mano que私 juroặt mixto hay... ...es un groselar de la combina... ¡Para eso, Quick! Y así, en verdad, ¿o qué me hemos gustado? ¿Me diciéndais? ¿Es capaz? ¿Quieres ser cuando se arrenda una palabra es amenazada? Y se jade un soldiers año... porque toman la voz en teoría a ver, cogen la voz en teoría de venganza en ese momento en esa fracción de ganador pero esa manera que tenemos nosotros escucharlo con este atalado en ese sentido pero escucharnos hablar lo que escuchamos es que son es que son ¡Gracias! ¿Puedes repetir la parada que me ha parecido escuchar, por favor? ¿Qué sois? ¿Puedes repetir la parada? ¿Puedes repetir la parada? ¿Puedes economy? ¿O tu moneta es el azul? Y así, la boca de verdad. 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 Y ahora, como último, os dejo un miniclip de algo que no sucedió. Hasta luego, chavales. Y así, la boca de verdad.